Konami rectifica y van a meter divisiones, el modo de juego principal de eFootball por ahora, del 2 al 16 de junio No nos van a dejar sin divisiones hasta el día 16 que es cuando empieza la temporada 2 en principio Tengo 3 noticias que daros ahora mismo, una noticia buena y dos noticias malas Pero antes de eso tengo que pedirte que te suscribas si te gusta eFootball, si quieres aprender, si quieres mejorar, si quieres estar al tanto de las noticias Suscríbete porque estás en el mejor canal de eFootball del mundo Volvamos con las noticias, la noticia buena es que Konami escucha a su comunidad Y esto no es como aquello que escuchábamos hace unos meses con respecto a otras compañías Esta tal compañía escucha a su comunidad y no lo veíamos por ningún sitio No, esto es de verdad, Konami escucha a su comunidad Nos quejamos de que no había desafíos y metieron desafíos Nos quejamos de que nos quitaban divisiones y van a meter divisiones Mal, porque deberían meterlo ya y que estuviera parado el modo de juego del 29 al 2 Que es cuando tienen pensado el mantenimiento a gran escala Bueno, sí, pero al menos no vamos a estar hasta el día 16 sin divisiones Vamos a tener divisiones del 2 al 16 durante dos semanas No es mucho, lo sé, pero algo es algo Por lo tanto, sí, Konami escucha a su comunidad, pero aún así quizás no toma las mejores decisiones Aún con todo, toman algunas decisiones y mejoran un poco la situación La segunda noticia que tengo, esta es una noticia mala Obviamente digo noticias desde un punto de vista sarcástico, ¿vale? Pero la segunda noticia que tengo es que Konami no entiende a su comunidad Konami no conoce a su comunidad Porque a quién se le ocurre quitar divisiones Quiero decir, ¿qué esperas que hagamos? Que estemos tantísimo tiempo sin divisiones Apenas había comenzado el juego Apenas había comenzado hace cuánto? Hace tres semanas que salió el modo de divisiones Hace un mes que salió el modo de divisiones, ni me acuerdo Creo que hace un mes que salió el modo de divisiones ¿Y ya lo han quitado? Y Football League, creo que se llama Ya lo han quitado O sea, no para siempre, pero prácticamente tenían previsto tenerlo casi un mes parado Ahora, bueno, solo va a ser hasta el día 2 Vaya ¿Por qué? ¿Por qué la pausa? ¿Por qué? No es tan bueno el modo de juego como para que estemos ahí esperando como locos Oh, a ver cuando sale el modo de juego de nuevo No, simplemente es lo único que tenemos Sí, hay eventos, pero no son divertidos Así que no puedes dejar a tu comunidad tantísimo tiempo sin el modo principal del juego No tiene ningún sentido Es de no conocer a tu comunidad ¿Qué esperaban que pasara? ¿Que nadie dijera nada? Que todos dijésemos, bueno, nos acaban de dejar sin el modo de juego principal de eFootball Pero bueno, esperaremos un mes Da igual No, por supuesto que no Si todavía tuviésemos puntuación en partidos de arranquing Bueno, vale, podríamos esperar sin divisiones durante un mes Pero no tenemos nada más Solo eventos Y eventos ya hemos estado jugando durante mucho tiempo La otra noticia es que Konami no conoce a los usuarios de videojuegos de 2022 Y casi podría decir 2021, 2020, 2019 Y bueno, no nos conocen No nos comprenden Yo no entiendo como alguien puede pensar que es una buena idea quitar el modo de juego Estaba ahí Es que ni siquiera hacía falta nada Podían incluso haber dicho Hasta el día 29 que vamos a cerrar los servidores Va a seguir el modo divisiones No os vamos a dar las recompensas Ahora Vamos a extender un poco el modo de juego Vamos a extender un poquito esta primera fase Hasta el día 29 El día 29 se acaba la primera fase Cerramos servidores El día 2 empieza la segunda fase Aunque sean dos semanas Hasta el día 16 Y punto Vale, no nos hubiera gustado Porque esperábamos tener Pues nuestras recompensas de fase Poco, la verdad, muy poco 130.000 gps en mi caso Que he cumplido con todo Estar en primera división Y entre los 10.000 mejores Muy poco Aún así es muy poco 130.000 gps me parece muy muy poco Pero bueno Va Las recompensas de fase Las estamos esperando ya desde hace mucho Bueno, vale ¿Nos hubiera molestado tener que esperar un poco más hasta el día 29? Pues probablemente Pero ¿Sabes qué nos molesta mil veces más? Que nos den ya las recompensas Y no tener el modo de juego hasta el día 29 Quiero decir Nadie lo ha visto Nadie lo ha pensado ¿Por qué desactivar el mejor modo de juego de eFootball? Es que No entiendo cómo pueden pensar eso No entiendo cómo pueden fallar en cosas tan obvias Mira, de verdad ¿Sabes qué pasa? Que Konami me recuerda a los nuevos youtubers El típico youtuber que ve un vídeo de Juega Germán Por ejemplo Y dice Yo puedo hacer eso Y lo que hace es Abrirse un canal Y grabar un vídeo en el que habla súper rápido Y mete dos o tres efectos chorras en pantalla Pensando que eso es lo que hace Juega Germán Dejando de lado pues obviamente el carisma Dejando de lado el ritmo del vídeo que no es sólo hablar rápido Dejando de lado el hecho de que todos los efectos que hay en sus vídeos están pensados al detalle Dejando de lado todo Dejando de lado el título La miniatura La miniatura Todo absolutamente todo lo que hace tan grande A Juega Germán Y esto es lo que me parece que está haciendo Konami Es como A ver ¿Funcionan los juegos free to play? Sí Venga Pues el juego free to play ¿Qué tiene el FIFA? ¿Tiene un Division of Rivals? Bueno pues algo parecido ¿Qué más funciona? ¿Pase de batalla? Bueno pues meteremos un pase de batalla Es como A ver A ver A ver A ver A ver Que por cierto todavía no está el pase de batalla Todo esto Sí está bien Pero joder hay que hacer las cosas bien Hay que copiar bien Hay que fijarse bien Incluso las propias ideas Bien pero en algo te tendrás que inspirar Fíjate en lo que está funcionando ahora Lo que está funcionando son recompensas semanales Joder Si el FIFA te da tres tipos de recompensas semanales Squad Battles Division of Rivals Y FUT Champions Son tres tipos de recompensas semanales Y en el fútbol que tenemos Una recompensa mensual Y luego sí Muchos eventos que lo único que hacen es darte GPs Por cierto Eventos Insufribles Que solo te dan GPs Y creo que entrenamiento Pero es que solo sirven para eso Para Sacar GPs Y entrenamiento Es que No sirven para más Es horrible De verdad Horrible Y quiero leeros algo muy importante Que ha puesto Konami Y esto lo quiero leer Para Todos aquellos Que Decían que lo de la fase Nos lo estábamos inventando O algo por el estilo Y esto es lo que Dice Konami Ya sabéis que yo no me invento absolutamente nada Cuando hablo de algo Es porque Sé de lo que hablo Nos gustaría proporcionar Información adicional Sobre las fases Y las recompensas En eFootball League Fases Normalmente Una fase Comienza cada 28 días Es decir Tenía que terminar una fase Y empezar la segunda fase Lo están diciendo ellos Sin embargo Tenga en cuenta Que eFootball League Se suspenderá temporalmente Entre el 19 del 5 Y el 2 del 6 Planeamos celebrar La fase 2 Entre el 2 del 6 Y el 16 del 6 Durante un periodo excepcional De 14 días Después de que finalice El mantenimiento A gran escala Es decir Tenía que haber empezado La fase 2 ahora Era lo que todos esperábamos Por esto esperábamos La fase 2 Porque cada fase Dura 28 días Dice Transición entre fases Su división inicial En la nueva fase Se determina de acuerdo Con la más alta división A la que fuiste capaz De llegar en la fase anterior Es decir No empezamos todos En décima división Pero en principio No vamos a seguir En la división En la que estamos Al final de una fase Las recompensas Se otorgarán De acuerdo con la división Más alta alcanzada Las clasificaciones Y clasificaciones De la división 1 También se restablecerán Antes de que comience Una nueva fase Es decir Tenía que haber empezado La fase 2 Pero no Vale Tienen que cerrar El juego Durante 4 días Lo entiendo De verdad Lo entiendo Y no hay ningún problema O sea Quiero decir Me he pasado Bueno Quizás no me he pasado Más de 4 días Sin jugar a fútbol Pero muchas veces He pasado más de 4 días Sin jugar a PES Bueno Obviamente Durante la fase beta Por así decirlo Durante la versión 0.9.1 Probablemente he estado Muchas veces Más de 4 días Sin jugar Y fútbol Así que No hay ningún drama No pasa nada He estado más de 4 días Sin jugar al PES No pasa nada Pueden cerrar los servidores Si es para traernos Una mejor versión Después No hay problema Yo lo entiendo De verdad Para mí No es algo Negativo Bueno a ver Es negativo Que nos dejen Tanto tiempo Sin juego Sin juego Pero si es para mejorarlo Bueno Pues mira No pasa nada Pero ¿Qué sentido tiene Que hasta el día 29 No tengamos divisiones? No sé Creo que está muy mal pensado Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Le doy las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte Por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia Que os acompañe